Me marcho muy lejos y te dejo sola Me voy de tu vida para no estorbar Perdí la partida porque no valoras El amor que un día te quise entregar Si tú me quisieras yo no me marchaba Por tu amor luchaba sin miedo a sufrir Pero en tu mirada vi que no me amaras Por eso me marcho muy lejos de ti Si tú me quisieras como yo te quiero Yo no me marchaba luchaba por ti Si tú me quisieras como yo te quiero Yo te llevo al cielo pa' hacerte feliz Hablo con la luna y le pregunto Porque mi cariño no quiere aceptar Si le entrego mi alma no se me hace justo Que siempre rechace mi amor de verdad Tú fuiste en mi vida toda mi ilusión Te amé con locura, con loca pasión Si yo te adoraba con el corazón Me marcho cantando con esta canción Si tú me quisieras como yo te quiero Yo no me marchaba luchaba por ti Si tú me quisieras como yo te quiero Yo te llevo al cielo pa' hacerte feliz Yo te llevo al cielo pa' hacerte feliz